Bracket Fights de personajes Disney. Aquí los tenemos. Vamos. Empezar el Bracket Fights, ¿vale, chicos? Venga, esto va a ser picadito. Dicen Elsa siempre. ¿Qué decís a Elsa, chicos? El Rey León, tío, es... Elsa. La gente pide Elsa, ¿eh? A Blancanieves. Elsa tiene más cariño. Perdón, es que me he emocionado, tío. Me ha venido y me emociono. Perdón, perdón. Sí, sí. Yo diría que Elsa, tío. Pero por nostalgia diría que la Blancanieves. Yo diría Elsa porque... No, no hay... Aquí nostalgia. Aquí, ¿quién es mejor personaje, tío? No es película ni nada. ¿Quién es mejor personaje? Elsa. Yo diría que Elsa es mucho más compleja. Dale, pero deja de comentar que no era picadito esto. Dale. Pero tú tienes opinión. Pero si es que has votado su canción, la del hielo. Muy buena, Devis. Vale. No pregunte, por favor, ¿eh? El ratón ese no sé quién es. Venga, tira. La rescatadora en Cangurolandia. Venga, sí. Venga, fuera. Ariel. Vamos con Ariel, chicos. Mira cómo va a subir Desi como grites, dice Blancanieves. Es verdad, es verdad. Va a subir, es verdad. Bueno, y me han dejado... Hoy me han dejado... Bianca, la gente dice Bianca, chaval. Hoy me han dejado un poco de gritar y eso, ¿eh? Estoy encerrado aquí en casa y tal y tengo un poco de... Me han dejado un poquito, Dani. Hoy es día especial. Me han dicho que... ¿Quién es Bianca? Hoy puedes despelotarte. El ratón. Bianca, la ratona Bianca. Ah, fuera. No, lo siento. Ariel. Ariel. Lo siento, Ariel. Ariel. Dani, canta un poco algo de Ariel. No me la sé. El perro. ¿Quién es este? El perro y ese hombre. ¿Quién es? El Balta. El Balta, este, ¿no? El Balta. Este. No, no. El perro, ¿cómo se llama? Este Francisco. Este, el Golfos. Yo el perro, tío, porque se le ve bien. El Golfo, ¿no? El perro. Ariel vendió su voz por unas patas. Dice, hombre, pero Ariel... Golfo, el perro. Yo no conozco a estos dos. Es un personaje mucho más carismático que la ratona esa. Mira, el vagabundo. Dani, dice que te cantes bajo del mar, tío. Ah. Pues tenemos unas cuantas canciones en clips, ¿eh? Sí. Tenemos unas cuantas, ¿eh? Luego las ponemos. Vale, venga. Luego ponemos. Tenemos que hacer como un... Vamos, ¿no quieres picadito? Picadito. Venga, perrito. Golfito. Vale. Stitch o Bella Durmiente. Aquí dejo que la gente elija. Yo Stitch, Lilo, Stitch, ya no me acuerdo y la Bella Durmiente, menos aún. La gente quiere Stitch, Stitch, Stitch de calle, todos quieren Stitch. A ver, Stitch mola, ¿no? A ver, Dani, vamos a poner una regla un poquito así, ¿vale? A ver qué te parece. Esta es la Bella Durmiente. Escucha, escucha. Si la gente empieza a decir en el chat un nombre, hay que ceder un poco. Vale. O sea, están poniendo Stitch. Aurora, Aurora. Mira, la Bella Durmiente 100% dice Vic. Oye, bienvenido, Vic. Pero han dicho muchos Stitch. Hay muchos Stitch, ¿eh? Hay muchos Stitch. A no ser que nosotros... Es lo que digo, Davis. Nosotros tenemos la palabra. Final. Y a no ser que digamos, hostia, este personaje es mi favorito. Sí, sí, pero es Stitch, tío. Pero si estamos ahí, el chat decide, chicos. Stitch. Mira, Bella Durmiente igual a ZZ. Stitch. Venga, va. Aquí va a haber hostias, ¿eh? Aquí va a haber hostias. Como panes. Vale. Vale. ¿Quién es ese? ¿El osito mierdas o el gordínflos? El osito mierdas. ¿Quién es ese osito? Este no sé qué es. No sé, tío. El osito mierdas. Este... Me suena mucho. A mí es Ralph porque le conozco, pero el osito mierdas, ¿quién es? El osito mierdas. El osito maloso. Este mola, ¿no? El Ralph. El Ralph está tocho. Vaya puños ya. Oye, ¿quién es el...? Ese oso no le conoce a mí en su casa. Dargor, que tú eres experto en Disney. Nah, Ralph. Dale a Ralph, tío. Pobrecito, tío. ¿Votamos al oso? Que no, tío. Vamos a votar al oso, tío. Losito mierdas. Tío, Ralph. No eches a Ralph. Osito mierdas, tío. No, tío. No puede echar a Ralph. Se ha ganado mi corazón. En este medio minuto se ha ganado mi corazón. Pero es que es un oso mierdas, tío. Mira qué mirada. Imagínate que te mira así, tío. Tú imagínate que miras al suelo y le ves así, mirándote. Con esos ojitos, tío. Tío. Venga, vale. Dale al osito. Me salió mi copa de Disney. Si lo sientes tú, si lo sientes tú que el oso... La gente quiere el osito mierdas, tío. Chicos. Si nadie conoce al oso. La peli de hermano oso. Mentira. ¿Quién es ese? Osito mierdas, tío. El osito mierdas se ha clasificado, lo siento. ¿Otro oso no, eh? ¿Otro oso no? Muy ni de puh, tío. No, Hércules, tío. Otro oso no. Es que es verdad. Otro oso no. Lo siento, chicos. ¿He votado a losito mierdas? Vale. Ahora va a ser muy light. Luego ya, según vaya a las semifinales y tal, ahí somos más rigurosos. Pero vamos a ver cómo va a simular si has votado a un oso que no se conoce. Que no es ni de Disney. Pero por eso. Que luego ya será más riguroso. Es el tablado, ¿no? Esto es como en la Champions cuando se clasifica un equipo pequeño, ¿no? Claro, claro. Vale, vale. El tapado es el oso mierdas. Ese es de segunda B. El oso se llama Bongo. El oso se llama Bongo. Bongo, chico. Joder, Bongo, tío. Con ese nombre Bongo. Mira, acaba de llegar Tiki. Ah, el osito Bongo. Acaba de llegar Tiki. Tiki. Llego un poco tarde. Vamos, Tiki. Muy buenas. A ver, aquí Hércules, ¿no? La peña está diciendo Hércules la mayoría. ¿Vale? Hércules, venga. Hércules, va. ¿Pero quién es ese? ¿El Rapunzel o el... El Orejas. O el Coletillas. Yo, Rapun. ¿Este de qué peli es? ¿De qué me suena? Oye, yo creo que es Rapunzel. Sí, ¿no? No, de Ratatouille o de la Bella Bestia. ¿No? Rapun, tío. Rapun. Ni de una ni de otras. Dani, Rapun. Vale, pero explicándonos el Chocas. Es el Chocas. Es verdad. Es el Chocas. ¿Quién es este, tío? Pero si es que, Dani, una cosa. A ti te interesa saber quién es. Que le voto a este. No, tío. Otro tapado, no. No, este no. Venga, vamos a votar a Rapunzel. Venga, Rapunzel. No sabemos quién es. ¿Mulan o Robin Elhud? Uf. Yo aquí... Yo me mojo y digo Mulan. Sin duda. ¿Tú, Davis? A mí me da igual. Vale. ¿La gente qué dice? Es que Mulan... A ver, Mulan, tío, es muy rollo. Mulan es una película. La gente dice Mulan, no. Es que Mulan es muy rollo, tío. Es una pesada, ¿no? Y nunca hace nada. Sí, tío. Se infiltra y lucha por su pueblo. Mira, Robin. Pero Robin, cuidado. Robin, tío, tira flechas, tal, ¿no? Mulan por Musu, Robin, Mulan... Va, chaval, está dividido, ¿eh? Mulan es una plasta. Mulan es una plasta, tío. La gente es el hate de Mulan. Que va con el caballo y... Le drogan los ricos para dárselo a los pobres, tío, Robin. De verdad, venga. Pero Mulan libera a su pueblo, tío. Ya, pero le libera tarde. Nada. Mulan es cagada, tío. Que hate con Mulan. Tranquiloso. Mulan se lo papea. El día de la mujer trabajadora. Sí, pero... Que le den. Robin, elegimos... No, Dargor. Pero escúchame. Es que no nos puede... O sea, no nos puede que el día 8 elegimos a Mulan. Tenemos que elegirlo porque lo sentimos, tío. Vale, vale. Pues la gente quiere a Robin. Robin. Yo como Mulan, pero no en plan... Me encanta. O sea, yo aquí más o menos, pero la gente quiere a Robin. Robin, Robin. Se destruye a Mulan. Venga. Fuera, 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 fuera. Guau. Dumbo o el de Zutopia. Dumbo o la ardilla. Venga, por favor. Es un zorrito. Como votes al... Este me salgo del stream. Como votes a la ardilla esa que no sé ni quién es. Es un zorro. Es el de Zutropolis o Zutopia. Y es de las mejores pelis de Disney. Ya te la recomendé. Y este personaje mola mucho. Vas a quitar a... Por favor, mira el chat. Mira, Zutopia. Por favor, ¿quién quiere votar al zorro ese? A ver. Estando Dumbo. La peli es un peliculón. Pero estamos hablando de Dumbo, chicos. De Dumbo. Voy a ser sensato. Mira, Dargor también quiere al zorro. Dargor, ¿tirarías a Dumbo? Y es de las mejores pelis, Dargor. No sé si la has visto. Sube de ahí. Mira. Que no me voy. Todos dicen. No, no. No han dicho Dumbo mucha gente. Pero recordamos, gente, estamos votando a personajes, no a pelis. ¿Vale? Es que Dumbo es el puto Dumbo, eh. O sea, a ver, tío. Es el puto elefantito Dumbo, tío. La gente se reía de él por las orejas, tío. Tío, que Dumbo... No vamos a discriminarle ahora. Que Dumbo... Ha llegado muy lejos. Escúchame. Dumbo se puso una pluma en la nariz y se puso a volar. Sí, y también le dio ahí a la bebida y se puso borracho, el hijoputa. Se pilló una cogorza. Es verdad, tío. Es verdad. Dumbo. Venga, dale a Dumbo, tío. Dumbo, chicos. Movimiento, movimiento que quedan muchos. Va, 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 va. Va. Aquí el... ¿Este quién es? ¿El de Merlín o tal? Pero es que me da igual. Espérate que Aladín no llega a este cuadradito, negro. Escucha, no pegarías tú a ese pelirrojo ahora mismo. Un puñetazo. Sí, sí, sí. O sea, en plan, si quieres meterte con Aladín, te metes primero conmigo. Sí, sí. Sí, mírale, mírale. Mira, Aladín está en plan de este tío me come los huevos. Y este está furioso porque sabe que no va a ganar. ¿Sabes? Y este está todo tranquilo. Venga, dale, Aladín. Mira, ah, Tarón y el caldero mágico. O Arturo, el rey Arturo. No sé si es Arturo o Tarón. Mira, la gente quiere rey Arturo, chaval. No, que están diciendo quién es. Va mucha peña con rey Arturo. Que están diciendo quién es. No, no. Ah, vale, sí, vale. Pero vamos con este, ¿no? Vamos con Aladín, chicos. Spiderman. Vale. El gallino este a su casa. Tío, Danía, hay situaciones que no puedes pensar. Ni siquiera debatir. Dale, ya. Peter, ya está. Peter. Pero. Bueno, este no sé ni quién es. Merlín el encantador. O sea, sé que es de una peli. Dubi, 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 dubi. ¿Cómo es? Hickity, pockity. Patricks. Primera intervención y ha dicho Peter. Peter Pan. Muy buena. Muy buenas, Patricks. Patricks. Merlín. Tryhard. Patricks, Tryhard. Porque no le doy grande papi. Hasta que no, ¿no? Porque, claro, yo creo que no es papi. Es Bambi. Ah, vale. ¿No? Vale. Venga, va. Mira, aquí la gente quiere Merlín. A saco. A saco. Ah, Pacha. Ese no es el Pacha. El Pacha es el... La conejita Bugs está de policía. Y Bambi. Bambi es muy tonto. Esta mola mucho, ¿eh? Tío. Pero es Bambi. Bambi es Bambi tonto, Bambi. Es demasiado tonto. Pero es Bambi. Pero es Bambi, ¿no? Vale, la gente no creo que diga otra cosa que Bambi, ¿no? A ver, ¿qué queréis, gente? Lo que diga la gente. La conejita, Bambi, Hoops. Hoops se llama. Pero se está tirando mucho. No vale repetir, 600, ¿eh? Os está tirando mucho... Mira, Judy Hoops dice Francesc. Patricks dice Hoops. Es que es un peliculón, mira. Mira, soy una chica. Por eso te hemos puesto esto. Tryhard. Tenemos un... Grande papi. Porque nos falta grande mami. Que hoy hubiera sido ideal tenerlo. Todos votan a Hoops, tío. Venga, dale Hoops. Vamos a por Hoops. Venga, va. A Bambi. Adiós, Bambi, tío. Adiós. Ya está, ¿no? El zorro tonto es. Lo siento, Toz. Lo siento, Toz. Vete con el Toby a jugar. Perdón. Se me sabe que era Toz, tío. Me he pasado con él, a lo mejor. Bueno, el... El random. Pepito y... Hombre, Alicia, ¿no? Alicia de calle. Aquí, en algunos chicos, vamos a piñón. Sí. No sé ni quién es ese. Vale. El emperador es locura. Sí, Mowgli. Mowgli de calle. No he visto esta, ¿eh? A lo mejor este tío mola un montón. Pero, tío, es Jungle Book. Ya. Pero no es la peña. Es el personaje. Es Mowgli. No es Jungle Book. Es Mowgli. Mowgli, tío, con su pelito. Este es el emperador y sus locuras. Mira, Kuklo. Se llama Kuklo, tío. Kuklo. No, no. Queremos a Mowglis. A ver, la peña. Dani, que no pienses, tío. Que es Mowgli y Kuklos. Muchos están diciendo Kuzco, ¿eh? ¿En serio? Alicia Tremendo Porro se fumó en el parque cuando iba con su madre, efectivamente. Sí, se fumó. Efectivamente. Sí, y por eso la peli es de los efectos. La peli, en realidad, de Alicia, habla de los efectos de fumar estupendo. Vale, yo Mowgli. Dani, yo Mowgli. El emperador, Kuzco. ¿Tú Mowgli a saco? Yo Mowgli, tío. Todos el emperador, ¿eh? Kuzco tiene todo el rollo. Vale, venga, darán el emperador este y son locuras. Kuzco, tío. La gente quiere Kuzco. Mowgli, tío. Mowgli y Bu... Vale, aquí ya se vienen cositas, ¿eh? Yo no tengo ninguna cosita. Elsa o la sirenita. Yo aquí no sé, ¿eh? Elsa es que mola mucho. Es un buen personaje, ¿eh? Elsa, mira, vamos a ver el chat. Elsa, Ariel, Elsa... ¿Cómo vamos a elegir a Elsa estando Ariel? Patrick, xquierda Ariel, Kosti... Elsa, Axel, el zapato, Elsa, pato... ¿Cuál es la canción más típica de...? Ha hecho un chiste, ha hecho un chiste. ¿Cuál es la canción más típica de la sirenita, loco? La que sube, ¿cómo era la de...? ¿Cómo era, tío? Es que no me acuerdo. La quería cantar. Ver descubrir... ¿Cómo era la canción, tío? Voy a cantarla, tío. Tengo que cantarla. Letra, la sirenita... Ariel, hola... Ah, bueno, a... Hola... No, ¿qué estás? La de parte de él, ¿no? Bajo el mar... Bajo el mar... Hay los delfines, los bailarines, bajo el mar... Y si tú quieres... Oye, la peli de seres asquerosos, no la he visto. ¿Es cubano también el pinzas, Sebastián? Pues si no, me enfado. Es cubano, habla así, Ariel. ¿Pero qué pasó, Ariel? ¿No? Sí. Bueno, ¿qué? Venga, Ariel. Va, funcionando. Pero ni lo de lo que le he preguntado. Ah, que me estás preguntando... Me estás preguntando a mi, ¿no? Sí, que es muy mola. Venga, muy bien. Escucha. Muy bien, Devis. Escucha. Es que estaba leyendo la canción y no me sale. Que tengo aquí, qué lindo es, es un tesoro... No puede ser así. No me cuadra la canción. No, no, que no me cuadra. Sí, es así. ¿Sí? Es un tesoro... No. Sí, canta, cántala. Venga, Devis. Espérate, a ver. Si la cantas bien, votamos a Ariel, chicos. Vale, pero déjame... Tú eres contenta, siendo sirena, eres feliz. Elsa tiene la canción más icónica. Joder, let it go, tío. Comparesa con let it go. No, suéltalo, que... Bueno, en el regular. No me sale, tío. Luego me pones un trocito de la canción, porque... Mola más debajo del mar. Aquí va a haber hostias, eh. No me sale, eh. No me sale. Mira, sanga, esquizo. Yo soy de Ariel, pero mi hija es de Elsa, tío. Hay un duelo familiar. Vamos a romper familias. Ariel, Elsa, Ariel. Mil veces Elsa. Buah, chaval. Dani canta, Lerigou. Es que aquí estoy lloviendo, tío. Ya he parado. No quiero que me vuelva a oír. Dani. Se corta el Discord. ¿No me puedes, tío, poner el trozo de la sirenita? Sí, en karaoke. Tío, esto iba a ser picadito, eh. Pues venga, dale a Ariel. Luego al final, venga. Luego en la final. La película que toca el final la quitamos. ¿Ariel o Elsa? Es que hay doble, hay doble, Davies. Yo voto a Elsa. Que no, que no. Que Ariel, que Ariel, por favor. No me quites a Ariel. Mira, quieren karaoke. Por favor, me vais a quitar a Ariel. Lo echamos a suertes, Davies. Mira, Patrick se ha dicho a Ariel. Tira dados. Ah, no hay un este de dados. Patrick se ha dicho a Ariel. Ni con esas, tío. Madre mía. Esa Patrick es princesa de la luna. Ariel siempre. Magma, el suscriptor dice a Ariel. Dani. Elsa mil veces. Dame el control, tío. Que esto iba a ser picadito. Davies, tú amas a Ariel, ¿no? Te gusta, ¿no? Sí, tío. Ariel, sí. Vale, pues Ariel, venga. Que Davies es su crush. Stitch. Vale. Aquí es Stitch, ¿no? Venga, sí, porque es más guay, ¿no? Vamos a picadito. Uy, ¿qué ha pasado? Andalucía son. No suenan, tío, los mensajes canjeados, ¿eh? El oso mierdas, tío. El oso mierdas. Vuelve otra vez con esa miradita. Tío, con la puta miradita. El oso mierdas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que está así, ¿eh? Está así, tío. El oso, tío. Dale al oso, tío. El tablado, tío. De calle. O sea, si ha ganado antes. Es el este agua de Bucarest de la Champions. A no ser que sea uno top. Mira, el oso debería ganar. Sí. El osito mierdas, tío. A lo mejor en la final se planta, ¿eh? El oso, ¿eh? El torneo. Sí, vale. El oso se clasifica de calle, tío. Bongo el relajo. Vale, Robin Hood o Rapunzel. Aquí ya, aquí Robin Hood yo votaría. ¿Tú? Yo tiraría por Robin Hood. O sea, Robin Hood antes tenía con Mulan. O sea, Mulan gana a esta. Sí, sí, sí. Mira, vamos a Robin, la peña. Robin. Mira, Team Bongo. Ya hay Team Bongo. Hace cemote. Tenemos que tener el emote, tío, del oso. Apúntale un keep. El emote de loso mierdas, tío. El emote de Bongo. Venga, vale. Oso mierdas lo pongo. Sí. Crear emote de oso mierdas. Vale. Y pon Bongo también. Vale, aquí Robin, la peña quiere Robin. Vamos. Pues venga, seguimos. ¡Buff! ¡Dumbo Aladín! Está claro, ¿no? Está claro. Yo Aladín, pero de calle. 100% Aladín. Es verdad, tío. Me lo acabo de recordar francés. La pizarrita mágica. Mi pizarrita, tío. Tiene una pizarra de mierda, Devis. Una pizarra de acerín. O sea, que a nivel tecnológico, Porta Cero. Que es como un telesketch de estos, ¿cómo se llama? Lo de escribir así. Es una pasada. Poso mierdas, tío. Mira, y le doy aquí, chavales. Esto es tecnología, ¿eh? Mira, le doy un botón a este, ¿eh? Fijaros, ¿eh? ¡Bam! Escribo. Y ya está. Solo sirve para eso. ¡Bam! Es una tablet, es algo, ¿no? Es una pasada, chavales. Porque aquí escribo. Sí, sí, es la revolución, tío. O sea... Y luego, escuchad. Bill Gates. Aquí detrás tiene una especie de... Bill Gates está, vamos, sufriendo porque... De cosita para bloquear lo que pintas, ¿sabes? Bueno, chaval. Bueno, venga, seguimos. Aladdín sí o sí, chicos. Aquí Aladdín, todo el mundo. Os estoy leyendo, ¿eh? Aladdín. Dice Aladdín. Todo el mundo, Aladdín. Merlín o Peter Elpans. Yo aquí daría Merlín. Merlín mola mucho, ¿eh? Tú, Davis, tú eres más de Peter Elpin. No, así. Merlín, Merlín, Merlín el encantador. Mira, la gente de Merlín, pues ya está. No es Merlín. Cuando la gente ya... Sí. ¿Ves? Aquí ya Simba es el puto Simba, ¿no? Simba, ¿no? Simba no, gente. Simba no cachorrito. Simba en general y de mayor y todo, ¿no? No, Simba me da igual. Simba pequeño, Simba grande. Simba, es Dios. Simba, Simba. Sí, sí, sí. Sí, sí, Simba. Sí, sí, Simba. ¿Por qué? ¿Te acuerdas tú? De los juguetes, tío. Sí, eran unos juguetes. Estían los juguetes y dirían, sí, sí, Simba. Ah, sí, sí, es verdad. Sí, sí, es verdad. Recuerdo. Vale, Alicia o el emperador. Aquí lo que diga la gente, tío. El Club Lys. Lo que digáis, gente. Yo aquí votaría Alicia. Pero bueno, es que Alicia tampoco... Alicia es una drogadicta que una... Como dice Dargoru, es una porrera. Alicia. Que va por ahí. Lo que molan son los personajes que aparecen en Alicia. Alicia no mola una mierda. ¿No te gusta Alicia? Es que si lo pensáis... Chicos, recordamos, no es la peli, ¿eh? La peli mola mucho, pero es el personaje. Alicia es una porrera. Al emperador loco. Dale al emperador loco. Es que Alicia es una porrera... Pues ya está. Que lo que mola es lo que hay en su entorno. Mira, yo a Alicia no me gusta. Venga. ¿Es Alicia? Eso. Ya está. Seguimos. Muy bien. Muy bien. Vale, Ariel Stich. Dani, cuando te quiera decir algo, lo haga así, ¿vale? Como el teleprompter, ¿vale? Vale, así que la gente no se entera, ¿no? Claro, justo. Es nuestro... Vale. Vale. Pues ya está, Alice. Por favor, quiero cantar esta canción antes de terminar el bracket, ¿eh? La voy a cantar. Venga. No, ahora no, ahora no, ahora no. Luego, luego. Si llega la final, si está en la semis o por ahí, Ariel, la canto. La gente quiere Stich, de hecho. Sí, hombre. Davis su pizarra. Es increíble mi pizarra. Es increíble mi pizarra. Davis tiene un iPhone, tiene un ordenador top, tiene todas las consolas, pero está, vamos, su pizarra... Mira, mira la gente como bota. Stich, toda la gente quiere Stich, ¿eh? Esta PDA francés no la sorteo, esto vale millones, tío. Esto vale millones, tío. La gente quiere Stich, Davis. ¿Vais a tirar a Ariel? Tú amas, te pregunto, Davis, ¿tú amas a la Sirenita? ¿Tú quieres a la Sirenita sí o sí, por encima de todo? Sí, sí. O dejas... Esto es Davis, ya no Sirenita Stich, es Davis, seguidores. ¿Te antepones? Sí. A tomar por culo. Sí. No, hombre, el osito, ya está, no hay discusión. A tomar por culo. ¿En serio? El oso sigue y sigue y sigue. A no ser que sea un personaje top, veremos, tío. Dani, ¿con qué princesa os casaríais? Robin Hood, ¿quién es Robin Hood? Ya está, Robin Hood, ya está, ya está. Ya pasó dos y que se vaya a su casa contento. Un amistoso le he jugado a la Sirenita. Pasó dos rondas. ¿Con qué princesa os casaríais? Lo tengo clarísimo. ¿Con todas? No, yo con... A mí me gusta Jasmine, tío. Mira, Aria, me caso, me divorcio, me caso, me divorcio, me caso, así con todas, tío. Y además, su padre tiene panoja. Es muy majo, tío, de suegro es majísimo, tío. ¿Pero de quién hablabas? Que te ibas con Jasmine. Sí. Ah, claro que Jasmine, sí, sí, de verdad. Me creo que decías el tridente, es que tenía dinero. Digo, pero si está en el mar, ese que va a tener. No, sí, con la pesca o con la Sirenita. Que luego me acuesto con ella y digo, ¿qué hacemos? ¿Le bajas el este? Sí. ¿Cómo se puede un par? No, no. Vamos a seguir, vamos a seguir luego. Vale. Vale, chicos. Vale, uf con Jasmine. ¿Ves? La gente está en el chat. Uf. Ese uf es de modo uf. Ese uf. Es calentón, eh. Sí. Es que veo a Aladdin ahora mismo y solo veo a Jasmine, eh. Bueno, y Pocahontas, cuidado, eh. Pocahontas. ¿Comprada con Jasmine? Bueno, estamos en el bracket o estamos hablando de princess. De verdad. Es que... A Aladdin, ¿no? A ti, a Merlin. Dubi, dubi, dubi. Hasta luego, dubi. ¿Cómo que dice? Dubi, dubi, dubi. Hasta luego. Tira. Sí, eso sale en la versión. Tira para la casucha esa que no. O gustan las morenas. Ya han pillado ahí, eh. Te han pillado. No, porque tienen rasgos como más exóticos. Yo creo que es de eso. O más diferentes. No es el típico perfil... Pocahontas es más exótica que Jasmine. Dices, ¿no? Sí. ¿No? Tiene pinta. Vale. Un amistosillo también dice. ¡Ojo! Dice Torasu, cuidado con Nala. ¡Ojo, Nala! ¡Ojo, Nala! Que no me vaya con Nala. El otro día... La cara de... ¿De qué te gusta? O sea, paré... O sea, le enseñé a Davis porque es el frame, o sea, con máscara de deseo sexual de cualquier película, pero de dibujos de Disney del mundo. Y de seres humanos reales. Cuando está encima Alad... Aladín iba a decir... Vaya crossover, ¿no? Aladín y Nala. Simba está encima de Nala. Nala le mira con una cara de reviéntame. Y Nala. O sea, déjame... Y el Simba, sí. ¿Qué? Y Simba, hey, 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 vamos a jugar. En fin. Bueno, Simba, venga. Vamos a darle a Simba, ¿no? Esa mirada de Nala en el bosque. Efectivamente. Increíble esa miradita, ¿eh? Vale. Simba. Lo siento, emperador. Es la noche de... Se ve bongo. No me vas a echar a Ariel por el bongos. Tío, mira cómo mira. Es que mira, encima es con la pajarita, tío. Con el este de botones. Con el sobrerito. Tío, como la gente... Y los os. Yo voy a decir una cosa, tío. Lo que quiera la gente. No, tío, no puedo. Hay que aceptar. La gente va a decir el bongo, tío. Va a ganar el puñetero bongo, el bracket file, tío. El bongo. El gente quiere bongo. Sirenita. Bueno, aquí... Venga, vamos a ser reales, ¿eh? La broma de bongo ya llegó lejos, yo creo, ¿no? Dale a bongo. Ya está. ¿Me duele en el alma? Sí. Yo lo tengo claro. Son los cuartos, ¿eh? Gente, los cuartos, ¿eh? Yo lo tengo claro. Como personaje... Como personaje... Aladdín. Como personaje, Aladdín. Como película, ya es otra cosa y tal. Que también Aladdín, ojo, la peli de Aladdín, ojo. Pero como personaje, Aladdín... Yo creo que... Le da vueltitas a... Deja de sugestionar, tío. A la gente, por favor. Yo no estoy dando mi opinión, tío. Pero tú eres un seco. No te mojas. Eres un seco. Y él es ir al bongo, blongo. Es ese. Porque no te mojas. Simba es más completo. ¿Tú crees? Sí, Simba, mira. Desarrolla tu respuesta. Simba... Esto es como en el cole, ¿no? Mira, Simba fue gobernante de una jungla enorme. Simba era un tonto que eso. En Mufasa le decía espabila. Con la voz de Constantino Romero. Simba, espabila. Oye. Porque Simba... Y Aladdín, el rey de los ladrones, ahí robando pan para su monito Abu. Oye, que 11 mensajes han sido borrados por un moderador. Stream Elements se ha expulsado temporalmente a Axel. ¿Axel? Oye, no sabemos por qué. ¿Ha usado palabras prohibidas? Durante un segundo. Bueno, no pasa nada. Axel, por favor. ¿Qué ha pasado, Axel? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Que te has expulsado un segundo? Stream Elements. Nosotros no, ¿eh? ¿Qué palabra prohibida has puesto? No sé qué habrá puesto. Mira, Simba era un nini. Y Simba, claro, es un príncipe, en realidad. Simba es un pijito. Simba es un pijo. Un gran pijo, tío. Pero su padre... Mola Mufasa. Mufasa ganaría aquí. Timón ganaría. Pumba ganaría. Nala incluso ganaría. Pero Simba es que es bueno. Ha llegado hasta aquí. Pero yo creo que Simba ya... Que se vaya a su reinado. Que se vaya ya la roquita esa. Con Zazu y con Rafiki. ¿Cuál es la palabra con S? ¿Ese? Es... No sé. Subnormal. Puede ser. Ah, por poner subnormal te ha borrado. No creo, no creo. No sé. Va, da igual. Venga, seguimos. Aladín. La gente quiere Aladín, ¿eh? Pues venga, Aladín. Dale, dale. Aladín fue un rey del desierto. Simba tiene una revolución que Aladín no alcanza. Hostia, está igualado, ¿eh? Mira, Simba era un nini. Venga. El próximo que diga en el chat, el que sea, lo decimos. ¿Ya lo has dado? Sí. Final, o sea, semifinal de esta parte. Uh, 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 uh. A ver. Podemos. Uh. Los dos tienen la mirada, ¿eh? Los dos tienen la mirada de... De Winner. Dani, y si ponemos un momentito, ¿tienes ahí para poner un extracto de Bongo en YouTube? Un extractito de Bongo. Un movimiento suyo. Es que a lo mejor nos cautiva tanto que no llega a la final, sino que la gana. Es que a mí me da que Bongo, si podemos encontrar ese momento que se tumba en el bosque... Ojo, ¿eh? Bongo ligando. ¿Dónde? Esta. Dale, dale, al ligón. Al Bongo en ligón. Bongo en la isla de las tentaciones, ojo, ¿eh? Mira qué ojos tiene el Bongo. ¿Esta quién es? ¿Bonga? Mira qué ojos. Qué guarro. Pero... Buah. Ahí de... ¿Cómo se...? Mira Bongo. Es que, escúchame. Bongo Boyer, ¿eh? Bongo Boyer. Mira, si le bala hasta... Bongo más caliente que el palo en churrero, ¿eh? Anda, que esta también... Mira, mira, mira. Se ha pellizcado y todo. Mira. Eh, la isla de las tentaciones. Tienen la cita ahora. Está loquísimo Bongo, ¿eh? ¡Ay, se ha ido ya! ¿Dónde se ha ido? Está bien que... Mira, mira, mira. Es una calentona, ¿eh? Sí, pero Bongo, mira cómo va, ¿eh? Y Bongo, vamos. Está que no se lo cree. Está el Bongo, es de mi día. ¡Ojo, Bongo! Yo, si no acaba como tiene que acabar, no voto a Bongo, ¿eh? Yo exijo que acabe como tiene que acabar, ¿eh? Vamos a pasar, que son muchos. Mira, mira, mira. No, no, todavía no... Va a ocurrir, ¿eh? Bongo, tío. Dios, Dios, Dios. Ataque epiléptico. Mira. ¡Bonguitos! ¡Han tenido bonguitos! No, no, son ángeles. Son bongu. ¡Han tenido bonguis! No. Bongo está top erraco. Ya es. Joder, Bongo, tío. Mira, mira, mira. Sube aquí. Sí. Sí, 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 sí. Eso... Ah, vale. Iba a decir, no es agua. Eso es de la osita que está también calentita. Joder. El Dani, macho. Es que la verdad. Esto lo piensas ahora y dices, joder, esto es... Dos osos queriendo follarse, tío. Pero no acaban, ¿eh? No culminan, ¿eh? O sea, tú veías esto y esto no es amor. ¿Cómo que no, tío? Es precioso. Están más cachondos que nada. Están a tope. Bongoat. Bongoat, me gusta. Bongoat, ¿eh? Yo, tío... Bongo final, tío. Mira, mira. ¡Ojo! Bongo... Es un minutito. Vamos a ver Bongo final, ¿eh? ¿Qué hace? Es un dios. Es un dios. Hay que grabar esta canción. Es el Artajerges este de 300 cuando lo llevan ahí. El Jerges. El Jerges, tío. ¿Se darán el beso? ¿Qué hace? El puto. ¿Le ha tirado? Le ha pegado. Pero qué maltratador, ¿no? Bongo Red Black. Bongo, tío. Bongo. No podemos votar a Bongo, gente. Encima, hoy 8 de marzo, Bongo. ¿Qué estás haciendo, Bongo? Toma. Toma, bien. Pero, ¿esta relación tóxica? A lo mejor es que es así. Es el método que tiene Bongo de... De intimar. De paramiento. ¿De timar? No, de intimar. De intimar. ¿Ves? Y ahora ella huye. ¿Los animales le ayudan? Sí, huye, pero no está... O sea, huye con sorpresa. ¿Se ha pegado otra vez? Toma. Mira, pero qué relación tóxica es esta. Toma. Pero qué mal... Él no ha tinao. Él no ha tinao. Mira al tonto. ¿Lo ha visto? No ha tinao el gilipolle. Mira, se ha riego a la hostia y no la ha devuelto. Mira, mira, mira. Él no la ha dado. No la ha dado. Y disimula. Y ya te quedé. Pero no pasa. Yo me la llevo, pero es lo que hay. Ojo, eh. Oye, Bongo tóxico, eh. Yo le gustaba, tío. A mí me ha convencido Bongo, eh. Después de lo que ha visto. Vale, ¿cuál era? Disney. Bongo, tío. Bueno, qué maltrato. Que llegue a la final y ya vemos qué pasa. Vale, que llegue a la final. Va a llegar Bongo a la final, gente. Aladín es de mis personajes favoritos, tío. Pero es que Bongo, tío... Venga, Bongo no se ha cautivado. Es su día, macho, eh. Vale, llega... Buah, chaval, nos quedan un huevo. Hay que ir rápido, eh. Hay que ir un poco más rápido. Pinocchio. Pinocchio o la tontita esta. Vanelope. Va, Pinocchio es puto, amo. Pinocchio, Pinocchio, va. No, no, no. Pinocchio, Pinocchio. Chico, ¿qué habéis opinado de esto? Estamos ahí cuando el bongo se suar. Efectivamente. Vale, fuera. Esto ni lo preguntamos. Oliver y su pandilla, loco. No, no, Bella, Bella, Bella. Venga, Oliver igual. Es como un gato don Tete, ¿no? Bella. Vale, Bella. Vane, ¿cómo que Vane? Vanelope. Oliver, Bella. Bueno, la gente... Vale. Uf. ¿Dama o el oso amoroso? ¿Más osos, tío? Yo creo que hay demasiados osos ya, ¿no? Venga. Esto es un poco ya... Con un poco de musiquilla que me ambiente. Sí, venga. Ambientación. Más osos no, por favor, tío. Están diciendo, más osos no. Venga, la perra. Venga, la dama. Vale. ¿Perrito de Dálmatas o Lilo? Es que yo diría que el perro. Sí, yo diría Lilo, tío. Sí. ¿Lilo? ¿Lilo? Mira, Pongo. Se llama Pongo. Es verdad, Pongo es muy... No, ya tenemos a Bongo. Ya sería mucho Bongo-Pongo. Bongo y Pongo... No sería mucho. Va, tiramos de Lilo, venga, va. Lilo, Lilo. La gente quiere Lilo. Tiramos del Hilo, Dani. Pongo. ¿Guffi? Hombre, ¿Guffi no? ¿Guffi de repente aquí? Gufón, Gufón. Y la hermana esta, ¿no? Esto, gente, va más picadito, ¿eh? Podéis ponerlo en el chat, pero ya va más picado. ¿El cangurolandias o el jorobado? Hombre, cuasimodo, tío. Cuasimodo. Casi. Si tú vas a cuasimodo aquí, chico. Cuando dudemos, se lo diremos. Sí. ¿El sapo estúpido o esta mujer que no sé quién es? La mujer. Hombre, el sapo mola, ¿eh? Pero el sapo es un sapo random, ¿no? ¿Sapo estúpido? ¿La gente quiere...? Claro. No, no. El próximo que diga algo... Ah, ¿esta es Tiana? No, esta no es Tiana. Tiana, Tiana, Tiana. Ah, ¿esta es Tiana? Y el sapo, claro. No, pero no es el sapo de Tiana. Este es un sapo super fake. Buenas tardes, bellísimos. Os dejo Lurt. Estamos dando a Fall Guys. Oye, pues luego vamos a dar a Fall Guys. Si estáis por ahí... ¡Grande, papi! Luego os avisamos. Mandamos mensajitos. Muchas gracias. Si este jugamos. Oye, pues luego le vamos a dar a Fall Guys. Si queréis jugar ahí... Vale. Ah, vale. Creía que era la madre Tiana. La veo muy mayor. Va a ser Tiana. Vale, Tiana saco. Tarzan o el Aristogato. Tarzan, venga. Venga, vale, Tarzan. Venga, vale. Tarzan. Esto está durando mucho, ¿eh? Sí. Miki o la Moana esta. Es que no hemos puesto nada. O sea, ni pensamos. Bestia o Basil. Bestia, ¿no? Bestión. Bestión. Vamos rápido, gente, que se nos va. Vamos locos. Vamos locos. La vaca lechera, cajabelera o la Wendy de Peter Pan. Wendy Lynn. Wendy Lynn. Vale. Berlín de Chiquitín. Vale. Esta peli es buena. No me acuerdo ahora cómo se llama. Sí. Ese es el... Titán. Titán A. El planeta del tesoro ese, ¿no? O algo así. Sí. Berlín Chiquitín o Arturo. Arturito. Arturo. Vale. Donald, ¿no? Dani. Este es tu sordi. Qué buena. Di bienvenidos al aniversario de locazos, tío. A ver, a ver. Atención a la imitación de Davis. Es que tiene muchas habilidades, Davis, que luego no las... A ver, a ver, a ver si me sale, eh. Mira, va. No me sale bien, eh. Tengo que calentar la garganta, eh. Bueno, bueno, así o sea. Vale, ya está, ya está. Ya está, ya está. Es suficiente, Davis. Ah, vale. No, muy bien, muy bien, muy bien. Grande, papi. Mira, Donald, Vigero. Ah, es Vigero. Sí, pero Donald. Giro. Vamos a la Donald. Es que es el puto pato Donald. Es que Donald es que está aquí. Es que está con nosotros. Vale. ¿El perro tonto o Pocahontas? Sí. Poca, poca. Vale. ¿Volt o...? La princesa. ¿Hasta quién es? La princesa, la mononoke. No, no sé quién es. La bella. No, esta es la del Cenicienta, tío. Cenicienta, ¿no? Sí, sí, sí. ¿La gente quiere volver? Cenicienta, Cenicienta. Cenicienta, venga. Sí, 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 sí. ¿La aristogata o el dinosaurio este que no pinta? Dinosaurio, venga, hasta luego. Hasta luego. Ya estás este. Vale. ¿Pinocho? ¿Pinocho, no? ¿O Bella? Es que Bella y Bestia son... Pinocho, tío, es un personaje increíble. Sí, la canción es muy bonita, pero Bella, te estoy hablando. Para mí Bella. La gente quiere Bella, Pino, Pino. Yo diría Pino, tío. Sí. Los tres próximos. Los tres próximos. No, Pinocho, Pinocho. Hay mucho Pinocho, eh. El que venga, si viene otro Pinocho, duda. Duda. Bella. Bella. Venga. Si cuenta Bella, otro Bella. Venga, dos seguidos, dos seguidos. Dos Bellas, eh. Se vienen dos Bellas, eh. ¿Dos Pinocho seguidos o dos Bellas seguidos? De diferentes personas. Y si no, le damos nosotros. Bella. Bella. No, pero es el mismo. No vale. Es costo. Joder, macho, me ha timado, eh. No me he dado cuenta, macho. No me he dado cuenta. ¡Pruda estafa! Vale. Pino. Ojo, se reinicia. Bella. Bella, qué bonita es. Uf, está, está, está. Bueno, ¿cuál, cuál, cuál, cuál? Bella, Pino, Bella. Tiene que haber dos seguidos. Olé, olé, olé. Es un suspirar. No he visto Atlantis. No es así. Ah, yo tampoco, tío. Bella, tío. Venga, da. Venga, Atlantis. Venga, Bella. Bella es así. Elimina a los dos. La perra Lilo, ¿no? La perra. Dama, no se llama. No, reina se llama reina. Gufo. Gufo. Uf, cuasimodo mola mucho, eh. Bueno, pero es que es el puto Gufón, ¿no? Gufón. Es el puto Gufón. Venga. Tarzano o Tiana? Tiana, Tiana. Venga. Vamos rápido. Hacete el feminista, ¿no? Sí, no lo has visto. No sé aquí ni quién es Tiana. Mick Zay. Mick Zay. Ni me ha escuchado. Mick Zay. Venga, Mick Zay. Aquí Mick Zay. Merlin. Merlin de pequeño. Arturito. Arturito. No sé quién es. No sé quién es. Aquí tú quieres Donald, tío. A la gente te gusta poca, ¿no? ¿Qué crees que es tuyo todo lo que pisas? Mira, hacemos una cosa. Dani, si el que queremos, ¿qué tal? Cantamos un poquito, podemos darle ese bote de más, ¿vale? Vale. Así que has cantado muy poco. O sea, has cantado más. Me sé la de Cruz y Raya, tío. La que cantaron Cruz y Raya. ¿Cuál? Que salía uno disfrazado de Pocahontas y era como… Que no me líes. Si tocas ese árbol te escamocho… Venga, vale, Pocah. Si pisas esa flor te rompo el pie… Aquí vamos, Blackharn, terminando el bracket fight. Venga, Pocahontas, chicos. Lo siento. Uf. Y… La mujer. La cenis. Sí, que se la vea ahí bien. Esta mujer también es gata, ¿eh? Pero bueno. Bien, 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 bien. Lilo… A la gente le gusta Lilo, yo creo. Bella. ¿Bella? A ver, gente, ¿qué decís? Blackharn, aquí seguimos, tío, sí. Lilo, el Zeny. Lilo, 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 Lilo. No es Zeny, Albert. Es… Ha cambiado. Lilo. Ah, muchos Lilos. Bella, mira. ¿Gufo? ¿Gufi? O Gufo, ¿no? Es que Gufo volaba eso, el personaje… Gufo, Tiana, Gufo, Tiana. ¿Cómo? No, hace algo de eso, ¿no? A mí me gusta más el hijo. ¡Eh, Miki! Gufi, que viene, que se viene, que se viene, que se viene. Gufi, vienen Gufis, vienen Gufis. Se viene Gufis. ¿Miki o Arturín? Miki, Miki, ¿no? Miki. Venga, terminamos con esto rápido, Pocahontas, aquí. Muchas gracias, eh, Cris. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas. ¿Gufi, Lilo? Eh… Uf. ¿Gufi, Lilo? Devis, ¿cuál te llamas? Que elija a Cris antes de irse, que esta juega a Pocahontas. Cris, elige tú, Lilo o Gufi. Ya, ya, ya. ¿Lilo o Gufi? A ver lo que dice, lo que diga, lo que diga Cris, tío. No, Albert no es Cris, casi. Pero estaban en verde también, eh. Joder, es una locura lo de los Knicks, tío. Sí, sí. Lilo. ¿Lilo? ¿La gente quiere Lilo? Sí. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Lilo de una, Lilo de dos, adjudicado Lilo. Lilon, Lilon, venga. Miki, por aquí Miki, ¿no? Joder, es que es Miki, tío. Es que es el Miki Maus. Es que es Miki, tío. ¿Lilo Miki? Hombre. Miki. Miki Maus. Miki. Yo aquí daría Miki, ¿no? Miki, Miki, Miki. Miki, Miki. Uf. Gran final, chicos. Gran final. Música épica. Música épica. Sí, sí, a eso voy. Uf. Música épica. Sube, sube, sube. La gran final, chicos, de todos los personajes Disney. Al lado derecho del ring, tenemos a la mascota de Disney, el ratón que todo el mundo adora, que todo el mundo conoce, que tiene más de 100 años de vida, que es el emblema de esta compañía. Es el ídolo de los niños y de los adultos, y es Miki Maus. Pero a la derecha, a la izquierda, está un personaje que nos ha cautivado desde que lo hemos descubierto hace tan solo 10 minutos, con esa mirada, con esa sonrisa. Como Liga. Es el oso mierdas, también conocido como Bongo. Deja a la gente que reflexione. 10 segundos de reflexión. Miki, Bongo, Bongo, la gente. Bongo, Tongo. Albert dice Bongo, Tongo. Dani, tengo que hacer esto, tío. Lo siento, tengo que hacerlo, ¿vale? Con el mundo adora, pero... ¿Encuesta? Sí. Encuesta, chicos. Un minuto de encuesta. Bongo, Miki. Bongo o Miki. Chicos, yo tengo claro mi respuesta. Devis, yo creo que también. Pero vosotros elegís. Bongo o Miki. Lo que salga es lo que se va a votar. Y cada voto es válido porque somos poquitos. Aquí no es como un stream de... Donde hay mucha gente y... El voto es insignificante. Vuestro voto puede marcar la diferencia. Dos minutos, gente. No dudéis en votar. No dudéis en votar, chicos. Ahí lo tenéis. Encuesta, gente. No, un minuto, loco. Un minuto. Le he dado dos. Un minutito, tío. Le he dado a dos. Mucho, mucho es, mucho es. Mucho es, mucho es. Ojo, ojo. Ojo, voten. Voten en la encuesta. Voten, eh. Voten. Sube, sube esa música. Sube esa música. Vamos, vamos, vamos. Que la gente se motive. Este es un momento importante, eh. Para la historia de locazos. Es importante, sí. Para la historia de Disney. Porque puede ser la mascota de locazos. Para la historia de Twitch, diría yo. Sí, sí. Y para la historia de Bracket Fights. Yo, para mí, es la mascota de locazos, eh. Si gana Bongo, eh. Si gana Bongo, sí. Si gana Mickey, pues bueno. Si gana Mickey, Davis, el mundo seguirá su curso y todo seguirá como hasta ahora. Si gana Bongo, todo cambiará. Va a suceder como una implosión en el universo. Ha probado la música. La gente no se motiva. ¿La gente lo oye alto? ¿La gente lo oye alto? Yo creo que... No, así se oye bien. Se lo oyen bien. A ver. Nosotros lo vimos bajito, pero la gente lo oye bien. Sí, sí. Lo oyen bien, lo oyen bien, lo oyen bien. Lo oyen bien. Comprobao. Chicos, seis votos el puto Bongo y el puto Mickey dos. Queda mejor decir el osito mierdas. Es verdad, tío. Queda que haya puesto osito mierdas en el... Sí. Y Pluto no lo han puesto en la lista. Sí, sí, Costi. Estaba en la lista Pluto. Ah, no, Pluto no. Está gufón. Es verdad. Está gufón. No ha salido. Oye, queda muy poquito gente. Ni Minnie, ni Daisy. ¿Machismo? Debate abierto. Queda... Madre mía. Queda muchísima gente. Chicos, voten. Uf. ¿Puedo dar mi voto, Davis? Doy este voto. De locazos. Sí, dale, dale. ¿Aquí? Sí. Venga. Uf. Guau. Gente. Ya está esto. Diez segundos. Está esto. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. El puto Bongo, a.k.a. Osito Mierdas, chicos. El puto Bongo ganador. Ha ganado. Ha ganado. Ha ganado Bongo, chavales. Ha ganado Bongo. Ahí lo tenéis. Ha ganado el puto Bongo. Y esto lo vamos a guardar. Download a tu imagen para el recuerdo, tío. ¿Qué le parece? ¿El qué? Esto. Esto lo guardamos para el recuerdo de locazos. Espera, que le he quitado un mensaje a Davidovich. Perdona, Davidovich. Que le he quitado un mensaje. Bongo, que la acabamos de conocer todos. Resultó ser el mejor y apareció de la nada. Bongo, un ganador. A veces, las mejores cosas, chicos. Esto es una lección de vida. Sí. A veces no te esperas cosas en la vida que te sorprenden. Efectivamente. Y resultan ser maravillosas. Y Bongo. Y esto. Ahí está. Ha sido Bongo. Bongo.